Bueno, Noelia Vargas, hermana de la Carolina, mi medio, buzón de Rodrigo, designado tu hermana, el atleta del año 2019, el mejor atleta. ¿Cómo recibe esta designación? Pues muy contenta porque yo he sido testigo de todo el esfuerzo que ella ha puesto durante todo este año y todos los objetivos que ha alcanzado las buenas marcas y ella se lo merece. ¿Cuáles han sido los puntos claves de la carrera de ella este año? Sí, entrenar fuerte. Ese ha sido como el punto clave. Si uno quiere competir bien, tiene que entrenar bien. Ver los resultados de ella, que fue progresando los tiempos, que fueron mejorando sus tiempos en cada competencia, en Grand Prix, en Centroamérica, después Panamericana, en Mundial. ¿Cómo lo recibiste? Fue muy bonito ver que ella ha ido progresando con el tiempo. Es muy bonito. Yo sé todo lo que ella se esfuerza y para mí es muy gratificante ver todos los resultados de ella. ¿Cómo ves el futuro de ella en el deporte? ¿Cómo ves el futuro de tu hermana en el deporte? Pues ella puede alcanzar muchísimas más cosas. Ella tiene mucho potencial y yo sé que va a lograr muchos objetivos.